Mi esposa se encuentra muy mal, muy delicada de salud. Estoy tratando de buscar dónde se encuentra la bulla, que están bailando, que están con orquesta y todo, señores. Espero me entiendan y puedan... Miren, ahí está, ahí están los bares, la fiesta. Miren ustedes, a ver, cómo se divierten, cómo se divierten los doctores, cómo se divierten los doctores y no atienden a mi esposa, que se encuentra delicada de salud. Para que vean, posta de Porvenir de Miraflores, bailando. Bailando, disfrutando y gozando, señores. Para que veamos cómo es la situación esta, por favor. Señor, dígame usted. ¿Cómo? Dígame, ¿por qué me mete la mano? ¿Por qué me empuja, señor? ¿Me está usted tocando? Este aquí, señor. Señorita, cuando he llegado, escúcheme, cuando he llegado, le digo a la señorita de la puerta, que por favor me posta muy mal. Me dice, ¿tiene usted que esperar que están almorzando? ¿Quién, señor? La señorita de, bueno, la que hace los documentos, no sé qué tema. El día de ayer acudí con mi esposa, ya que se me trae delicada de salud, a la posta de edificadores Misti. Lo primero que me responde la próxima admisión es que tenía que esperar que los médicos estaban almorzando, siendo las 4 de la tarde. Al ver que no me atendían es que escucho bulla y subo al segundo piso, donde grabo que los médicos se encontraban en una fiesta, con orquesta, bailando, comiendo. Y por ese motivo imagino que es la falta de atención. ¿Ellos se encontraban con el uniforme de la fosa, el uniforme médico? Mira, había personas que estaban con uniforme, personas con terno, personas con ropa de calle, distinto tipo de vestimentas. Ahora, en los videos que usted nos ha podido compartir, ¿se puede apreciar? ¿Nos podría describir cómo es que usted ingresa? ¿En qué circunstancias se encuentran a estos médicos y enfermeras? Como le digo, yo subo filmando desde el primer piso porque escucho la bulla, subo con mi celular grabando y buscando, y hasta que llego al auditorio, donde encuentro y se ve en la filmación que están bailando, están tomando. En ese motivo que ven que estoy filmando, es que salen, salen contra mi persona, algo de 3, 4 personas, si no me equivoco. No sé si su intención era agredirme, quitarme el celular, taparme la cámara, no sé, pero yo le reprocho, no le digo que no se me acerque, no me toquen, porque nadie le está a falta de respeto. Ahora, luego que ocurre ello, que usted graba, ¿no?, evidencias, ¿logran atender a su pareja? Sí, sí la atienden a mi esposa, cuando yo bajo de la grabación, nuevamente al primer piso, ya la encuentro a mi esposa en consultorio, que la estaban atendiendo. Ahora, ¿cuál es el cuadro de su esposa para que ustedes acudan a la de emergencia? Mira, yo la llevo a ella con unos fuertes dolores en el pecho y la espalda, una presión, estaba vomitando y se me desmayaba. ¿Ella está embarazada? No, no, no sufre, no tiene ninguna enfermedad, no sufre nada, por eso también es que se me hizo raro, porque cuando uno tiene un familiar, que ya sabe que tiene una enfermedad, ya como que sabe, ¿no?, cómo controlarlo, cómo aguantarlo, pero ella no sufre ninguna enfermedad, y que de un momento a otro se me ponga así, me preocupó bastante. Ahora, ¿qué les dijo cuando usted llegó a la posta de salud del personal? Lo primero, como te rito, lo primero que me mencionó la señorita, la señora de admisión, que deja mucho que desear, textualmente me indicó que los médicos estaban almorzando y que tenía que esperar que terminen de comer. ¿Cuánto tiempo ha tenido que esperar usted ahí en ese puesto? Mire, yo he esperado para la atención unos 20 minutos, más o menos. Ahora, cuando su esposa continuaba retorciéndose de dolor. Continuaba mal, porque estaba a mi lado, no es algo ilógico, inhumano, que las personas y ellos son encargados de salud, tienen que ver, lo primero es atender a las personas, después todo lo burocrático.